Es que es 20 creo que no es el record, yo creo que me dio un... Man, ya, cállense, man. Es que piensalo, una caca de 20 centímetros no es tanto, güey. La neta no, güey. No es nada, me atrevo a decir. Sí, sí, no. No, no, no te pongas adelante, tú solo quédate en el buche. No, no, no. Yo me pongo a bailar si quiero, güey. ¿Cómo ves, güey, a la verga? Es que hay que ganar, bro. Si te metes con el toro, recibirás la caca. Es que queremos ganar. Es que queremos ganar, oye. Mira, sacaste nivel 2, ponte adelante, güey. Porque algo tan banal, güey, como la victoria, güey. Cuando podemos tener algo más grato como la amistad. Eso me acaba de caer mejor el sello, la verdad. Sí, es muy bonito eso. Mira, acá tengo a alguien, acá tengo a alguien. Ayúdame, vente, 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 vente. Es muy humano. Venga, semir, venga, semir. Washa, 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 caballo, caballo. Ya me voy para atrás. A huevo, ¿viste? ¡A la virga! Ahí estoy pelando yo. Bueno, ya llegué. No me pegues. Ayuda, team. Ya. ¿Y mi team? Ayuda, team, ¿qué, güey? Te puse un escudo magnífico. Ayuda, bot. ¿Por qué no rotan? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, no, casi! ¡Qué asco! ¡Asco, también! Es que llegó a nivel 3 y me gana. Eso fue una mala. Ya, ya, vete, 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 vete. Calmado, calmado. No, me agarró caballo. Ah, huevo, güey, buena. ¿Caballa? Oigan, maten este si pueden. Agárrense el chico, güey. Para que no agarre él, yo voy a bot. Agárrense el chico si pueden. ¡Ay! ¡Oh, caballo! Solo si pueden, ¿eh? Oye, ¿me apoyas, me apoyas? ¿Hay un CC aquí para que lo puedas hacer rápido? Sí, te apoyo, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Apóyame, apóyame con el chiquito, por favor. Gracias. Chiquito, el chiquito. El chiquitingo, el chiquitingo. Yo te, yo te levanto el chiquito. ¿Aló? ¿Por qué entopas? Sí, pues es que eso hice. Le fui a levantar al chiquito a Silver. Ya no, chiquito. No, ya, ya soy grandote después de la asistación. Qué grande es, Ejit. Así es, siempre ayudando a los compas, güey, ya sabes. Están dando chistes, güey. Sí, unos chistes para el Step, güey, como a él le gusta. ¡Oh, yo, yo! ¡Te llegan, me! ¡Te llegan, me! ¡Ven, ven, ven! ¡Que lo matamos! ¡Sigan a más con Flem! Pues apenas estoy yendo, pues estoy muy lejos. ¡Ole, Ash! Gracias por tu Prime. Bienvenidos a ese, gente. Hola, Prime del chat. Ya no voy a irse, voy a farmear. Tengo, no tengo. ¡Oh, my God! ¿Jungle Diff, eh? ¡Vaí una Q! ¡Jungle Diff! Su jungla le robó experiencia a su Midlane y yo no. El Step quiere que le hagas GAN, pero sin taxiar, güey. Así de cabrón. Imagínate, bro. ¿Cómo así? Yo nunca exigí eso. Yo nunca exigí eso. Está en botlane el jungla, eh. Hay que pushar y backear, bro. No, el Nectorn ahí está. De hecho, puso un nariz que guarda ahí en el Drake. Tenemos Prio, bro. Podemos rotar. Dele. Están congelando la línea. Vamos a ir al Dragon a la chingada, así de una vez. Sí, sí, sí. Traemos Prio, traemos Prio. Necesitamos que venga primero. Ahí está, qué bueno. Mira, lo distrajo el Step, eh? Oh, buena, Step. Qué grandote el Step, no manches. Ya está, ya no está chiquito, ya no está chiquito el Step. Obvio, obvio, estoy grandote. Es un pitudo. Hola, ¿cómo que es un pitudo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sabes? A la cárcel. La verdad. Oye, ¿me ayudas a pushar esto, por favor? Yo me puse esto. Tengo 17, bro. Vale, vale, vale. Muchísimos gracias por la ayuda. Es demasiado humilde. Cuéntale, que no me quites el canon. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Este canon se va a la verga. Cuéntale humilde, loco. No, no se está pushando. Es que es cosa que hay, verga. Para pusharles, güey. No, es que no debemos ser revo, güey. Con eso, ¿no subiste el level? What the fuck? No, no, no. Estaba a punto, así un chisquido. ¿Por qué te llevaste el canon a la rapa pushar? Caballo, caballo, güey. Bueno, mira lo bueno. Está dando noticias. Le dije que no pushara. Oye, Esteo, ¿tú el ceviche estás frisciando o qué? Sí. Está muteado el ceviche, ¿qué pido? Eh, caballo. Ay, sí es cierto, qué güey. Mira lo que me encontré por acá, eh. Vente, vente, vente. Esteo, esteo, esteo. Está diciendo que... ¡Estoy yendo, bro! Pelea, sigue peleando, bro. Por supuesto que sí. Sigue peleando, bro, que tú eres muy bueno. Es muy bueno, ¿a viste, bro? Igual. Silver, Silver, ahí yo me voy a hacer el escarabajo y... Sí, voy a hacer el escarabajo, por favor. Sí, que quiero baquear. ¿Es lo que pasa cuando no van a hacer milicine? Ah, no. Sigue, entra, sigue, que tengo ulti. Arre, arre, arre. Pero entra ya, pues. ¿Me puedes tontear de una? Ah, ya no se puede. No, tiene ulti, yo no. Me faltan minions, me agarro la XP de minions. ¡No, pendejo! ¡Caballo! ¡Caballo! Mira, 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 mira. Se va. La matamos, eh. Sí, se queda, la matamos. Ahora flashea. Arre, yo le flasheo no, y tú no le flashees pa' tu... Tengo ulti. Está bien, está bien. Yo confío en mi super... Grit para ulti del Chen, eh. Ah, flasheo. Pero de todos modos te va a interrumpir el Zed. Muy buena, super. Por eso, por eso ya. Arre, por favor, gracias, gracias, niño. ¿Y si no queda? Eh, peleale, ceviche, peleale, peleale, peleale. ¿Y si no quiero? Gracias cerca, ¿no? Ayuda, 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 bot, 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 bot. Ah, ya chinga a tu madre, nada, ya mamá, mejor dejesme, güey. Está bien, le gastamos ulti ya con eso, está bien. Ay, yo me voy a jugar. Ah, chúpamelo, chúpamelo, chúpamelo. Te quiero bailar. Vámonos, pinche pendejo. Tienes que haber venido acá por línea. Es Ejet. Eh, chúpalo. Es demasiado malo. Ay, el amor. Voy a robar. Ahorita están en bot del Nácturne, ¿verdad? Ay, no, voy a mutear. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mega? No voy a mutear. O relicario. Buscando quién le preguntó al niño pendejo. Oye, a ver, a ver, a ver. Estábamos todo bien hasta hace un segundo. ¿Qué putas pasó ahí en bot? Es que ellos inician, güey. Tú no vas a tener que iniciar. No, no aguanto el poder del caballo. Ya este güey inicia. ¿Dónde está el set? ¿Para qué vas a iniciar tú, Luis? ¿Qué nos pasó, compañeros? Para matar, güey. Siempre adelante. Aquí ando con mi último impuesto. Por favor, sí, las dos. Cállate, por favor. El poder del amor por todo el mundo. Nocturne, no sé dónde está. ¿A dónde cae el jabón? No me deja, no me deja voltear, güey. No me deja voltear. ¿A quién cayó? ¿A quién cayó? Pero, pero a las caras, a las caras, güey. Ultea las caras. No mames, le cayeron todos, men. Ultea las caras. Bro, ¿qué roto está eso, eh? No me deja voltear al set por la... Pero no puedes, no puedes ultear a las caras. ¿Sabes cómo le puede hacer para quitártelo? No, no, yo le di, yo le di. Para que no te afecte eso, cómprate velo de Banshee. Jola. Chicano. Ah, qué mentira es esa. ¿Qué cobró aquí? Yo, yo, yo voy. Al filo de la noche, güey. Es un comentario, es un comentario. Es un comentario, es un comentario. Lo matamos, Silver. Ah, pues no. Es que trae guardia en todo el río de encima, eh. Me reviviré. No, sí, porque yo le di luego, luego a la R4. Llegaron nuestros amigos. Uy, 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 está, güey. Ay, no, llegó con el... No, no vino el, si ve. Galio Poyas, llegó con Galio Poyas, cuidado. Es que me estoy agarrando un verguero de experience. Le llevo un chingo de farm, ¿no? Claro, Galio Poyas, sigue ahí, güey, me da miedo. Solo yo puedo soportar la pumbia del dragón. El detalle es que a ver si no me quitó la jungla de bot. Y me hacen falta 100 de oro para completar mi acta. Ah, güey, déjalo vaquear para que le entrepas a estos pendejos. Ven, ven, agarramos placa, agarramos placa. No, 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 aquí tengo alguna jungla. No, 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 aquí hay que caer ese pendejo. Les quiero pegar esos, güey. Todos se sienten en el ambiente cuando mutean sella. Porque le vamos a pelear, no te... No tenemos nada de forma. Muy, muy triste, Estef, porque ese guía es muy compa, güey. Para cagarle el palo, dile caballo, Silber. No, no, es que andábamos gritando mucho. Dile caballo, dile caballo. Dile caballo, Silber. Dile caballo. Pero, pero, ¿por qué te cae mal el sella, Estef, eh? Así te muteó. Qué mal pedazo, güey. ¿Peleamos o qué, caballo? No tengo el tiempo No, no pelees, pero caballo Es que hiciste caballo y dije, ah, pelees Te faltó el caballo, Steps El caballo Caballo Estoy enojado con el caballo Y ahora me ven pasando Voy a gankear un bot No, mira, acá está el Drake Ahora Ya se pedió ¡Dota Mega! ¡Dota Mega! Tranqui, tranqui Cuatro, tres Ni de pedo No, si hay que cederlo a la ciudad No, si los pelean, peleanlo, que estoy llegando yo Tres, dos Uno Guarda algo No pude No pude Me alcanzó la Nami Y cagué con eso ¡Ayuda! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Cállese culera! Me están tirando todo Me están tirando todo Me están tirando todo Me están tirando todo Si lo ganan, no tienen No tienen, no tienen este ¡Uf! Le tengo hasta aquí atrás, Steps, 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 Steps No hay Ignite 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 ¡Oh, my God! ¿Cómo, güey? ¿Qué quieres que yo haga? ¡Pues, eres, Steps! ¡Pero le flashearon el estamos! ¡Pero no más, Tabis! Es como que ya tenga 10 militares ¡Ay, me van a deviar! ¡No, no, no! ¡Tengo botas de velocidad! ¡Tengo botas de velocidad! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué van, qué van? No te llevan, pa' Es mi internet, es mi chat Disculpen ¿Qué haces de TikTok? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Se mataba! Qui events in the world ayı ven la chingada ¡No, no, no! ¡Tanqueando ya! ¡Ah! ¡Alego me dejo! Voy yendo, si Dios conoce ¡Aguanten! Vete, vete Voy, 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 voy ¡Aguanten, poquillo! Si se muere el chiste para atrás El Nocturne quedó bajo, ¿verdad? Para hacerme el geral Ahí lo quitas Mué pa' mi línea ¿Será que traen guarda aquí? Eh, ya tiene esta Sinceramente Creo que se volvería allí No Concéntrate en ganar, cabrón Chale, se me fue este hombre No tengo TP, no tengo nada, bro Nada más me interrumpió este hombre Pensé que se iba a ir, ¿no? Ya te haga mucho Voy llegando O sea, no tenemos nada de trabajo en el equipo Literal Pero relajado Sí, hombre, cálmese Van a ser ellos el geral, entonces, ¿eh? Vamos 7, 8 steps, ¿qué dices? No, anda muy rojo Es que tenemos un sublo Que solamente se la vas a cantar en toda la partida ¿Sabes? ¡Cállate, güey! 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 ¡JungleDisc! Le lleva 30 minions a su foto hoggla, güey Además de verga el chat ¡Hola, verga! No es JungleDisc, pero sí es... Y es Gangsby ¡Uy, uy, 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 uy! No sé, no, así es lo que... Cuidado, el chat ya tiene... No te hable a ti, Google, pendeja ¿Qué? ¡Cállate! Para Google, acaba... Te van a llegar a Midlane, ¿eh? ¡No, Google, no! Ahí le podemos haber peleado Más va a estar aquí en azul ¡Uno, uno, uno! ¿O no? ¡Oh, hija! ¡Cállate, ya! Tiene rompeavances esta mierda, güey ¿Quién? El Nocturne ¿El Nocturne 12? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, verga, sí va a estar bien difícil! Bueno, no te va a one-shotear, entonces ¿Lo matamos, Ceviche? Tiene ya... Esto, yo creo que nos madre a los dos Bueno, voy a confiar, bro ¿Lo hubieras seguido? ¿Lo hubieras seguido, la verdad? No, no lo van a matar O sea, no lo matan Tiene ítem ¿Yo también? ¿Ahí casi, casi le hago el uno versus un? ¡Uy, uy, 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 uy! No, la bot Cuidado, cuidado, cuidado ¡No se muere nadie, güey! ¡Va a caer ulti del Galio, eh! ¡Va a caer ulti del Galio, cuidado! Tengo yo ulti para... Bueno, fueron ulti No tenía, no tenía nada Ceviche, lo matamos, de veras Lo desmatamos, lo matamos Dale, dale Ahora sí, ahora sí Ya hagas todas sus cosas, yo creo Nada, bro No tenía ni un ítem cuando entraste ¿Ni un ítem? ¿Tendrá guarda aquí? Mira Va a venir el Nocturne, se me hace... O el Galio, va a venir el Galio, mejor no Yo, yo creo que sí, yo creo que sí Están perdiendo mucho tiempo ya en top Ya va a usar el Drake Pues sí, pero que me digan que no lo puedo matar, me da un chingo de ganas de matarlo, güey Voy para top lane, gracias, yo Cuidado, 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 cuidado Oh, my God, eso va a salir muy mal Creo que si lo matamos es free pal Drago Yo creo que sí le está haciendo sombra a su otro jungla, eh, está muy confiado este Pues va a Galio, man, va a Galio, man Ya se murió Güey Oh, my God Buena, buena, buena No, no se muera vos Eh, Mega, vete, re-resacionar Vete pa' atrás, sal, 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 Mega Ya, ya, deja caer eso Te ocupamos para el Drake Sí, ahí voy yo para Midlane y después para el Drake, ¿sale? Que estos Drake me sirven un chingo Yo tengo R, cualquier cosa, Mega Yo me voy Mega, de hecho, uy, mierda Ya, ya empieza lo que yo creo Acabó, la, cagó, la, cagó, la, cagó, buena, buena Empieza lo que yo te pido, Shiver Sale, sale, sale Es que Nocturne está ahí ya, o sea, ellas ya lo empezaron No pasa nada, yo te pongo Te pongo guard, te pongo guard, te pongo guard, silver Va, va, pelea, pelea Voy a entrar, voy a entrar Voy a entrar, 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 voy a entrar 600 de vida Me entearon mucho, la neta Fue buenazo de top y lo de bot No, yo tengo que ir a farmear Yo también Qué buena, qué buena, team Gracias, ese biche No, cuál, gracias, encuérate Por la ulti Ah Oh no Como la Como que me la chupes Si, mon Tiene arma, wey, es que Si va a arre Ay no, que eso no le hace daño Uy, ya cambiaron la cuchilla, verdad, ahora funciona mejor, let's go Tengo ulti en 100 segundos Pero tengo... Ey, Seyjet Siempre intenta guardar un... Ahora sí que tener un guard siempre para que yo pueda tepear Que hace rastro... Oh, dónde, 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 dónde Uy, a quién están yendo A mí, desmí, desmí, desmí A mí, voy para allá, voy para allá, voy yendo a mi... No puedo tepear ¿La aguantas? ¿La aguantas? Lo matamos, lo matamos Tengo flash, flashe Nos matan aquí, eh Voy para Mildin mejor, ten cuidado, bot nada más ¿Qué juego con este campeón? Aquí puedo estar solo, bro Aquí, 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 yo tengo el set Muy bueno Yo creo que ya, ¿no? Dale, Seyjet, dale, Seyjet Lo ando pegando, lo ando pegando No mames, ni se hizo un chingo de daño este wey Ay, pendejo tenía el sol, ari Rather los ceviches Van a venir aquí, vienen por acá, van a venir por acá, vllenme, ayúdme, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Allí, Sey aquí está muy greedy de tu parte Está bien dejar de estar greedy, please se podía seguirlo no solamente deja de ser tan gris y ya no te metas pero qué pasa con este tim cabrón en la primera es tan bonito y ahorita pura pelea mira mira no hay necesidad de estresar más steps pero tampoco hay que nosotros estresarnos por una partida está chido que es competitivo y todo güey pero pues da igual no nos está yendo mal hay que seguir jugando como jugamos y se chingó estoy enfriado estoy enfriado a dónde fue a bodlin no a midlin voy a entrar voy a entrar qué buena estuvo esa te salvó el güey muy buena gente no tiene nada en bot ni flash no tiene nada no ya no tenemos no y el tanque está medio muerto no salió la bot se está moviendo pero no tiene nada de ulti entramos 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 no tengo vida güey esto sí fue gris de ahí bueno me mató la nami esta vez quien lo diría la verdad es que me miraron a matar y tenía muy poca vida o sea casi me flashearon y todo me bajaron a otra hora me faltan 100 de oro cabrón cuánto sale el dragón en minuto déjame farmear culo déjame agarrar un poquito de farmeo nada más te agarro el cañón es que me hace falta poquito dragué en 45 y voy a tener creo que justo la ulti para eso vale pues ya tengo yo mi cuchilla para el dragué ahorita está bien 38 déjame el farm please en el segundo me gusta w en minio pero para adelante sí 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 váyase güey sal 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 si puedes estamos está bien está bien no pasa nada ahorita te salvo te salvo te salvo te salvo guacha tengo b-15 no no le pegó a los demás véndelo véndelo se puede se puede encontrar a mí está muerta está muerta no no tengo ulti no tengo ulti en 8 gastaron un chingo igual uy casi se mueve podemos entrar yo ya tengo ulti yo ya tengo ulti pero creo que caigamos a caiza venga venga no vea nada güey ¿cómo vais a ver? el otro ultio dame dame, a dios dale silver si quieres te podes meter y yo te doy un escudo Pues no puedo meterme en la venta. De hecho se velo, si. Oh, mega, se movió en esto de ese. Bueno, está bien. Se peleó la Kai'Sa. Hubiera ido a Tristana mejor en mi... No está flash, bueno. No flash Kai'Sa hasta minuto 27. No pensé que me iba a bajar bajo torre tanto. Uy, mira quién está acá. No puedo... Ahí están los demás también, eh. De hecho ya, ya no sigas esa franquilla. Es muy lindo. Ay vale, voy a jugar más safe. Porque pues soy un Ezreal. Se agarraron mi farm, viste, de los chiquitos? No. No, esos no. ¿Quién lo diría? Uy, a ver si no se le hacen el Baron ahorita. Está en Baron, yo creo. No creo que estén ahorita mismo, se me hace que baquearon, pero igual. Baquearon. Estamos bien, creo. Sí. Vamos a quitar visión, rápido. Tienen dos rompeavances, hijo de su madre. Podemos cazar al top lane, se muere rápido, eh. Me iré a bot, me iré a bot. Pues necesitamos a alguien que farme top lane. Es que el objetivo está acá. Necesito estar en bot. Tengo ya ulti, tp. Pucharon a las guardas de ahí. Va a llegar hasta hacia el mid lane, eh. Cuidado. Vamos a quedar aquí parados un rato. De hecho, cuidado. Ya no tienen Torre Nocturra. En cualquier momento, ulti ahí, a los de bot. A los de mid, ¿no? Ahí les va a llegar, de hecho. A los de mid. Buenas. Uy, no sé. Buenas. De hecho, qué buen daño. No, fue buena, fue buena. Yo ando vaqueando. Ando vaqueando, solamente no. Vamos con pelea y eso. Sí, sí, yo puedo entrar. Sí, yo sé. Tengo tp. ¿Sigan puchando? ¿Sigan puchando mejor? Ya no. Creo que ya viene. Sí, porque están tres acá en mid, no van a hacer nada. Creo que sí podemos aguantar aquí. Fácil, fácil, fácil. Bueno, yo puche otra más, entonces. Confío. ¿Y se puché? Ahí. Este... Ah, mira a mid, mira a mid, mira a mid. Se viste a ulti. Ya se murió, se murió, se murió. No puedo, no puedo, no puedo. No tengo visión, no tengo visión. No me dejo a ultiar. Ok, tengo la ulti lista para la steps. Esto es muy bueno. Buena, mega. Buena, buena. Buena, buena. Ya, ya, ya. Acá, acá. Ok, voy a... Bueno, voy a ir de una mejor. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Ayúdanos, please. Está en Nocturne, eh. Yo todavía no estoy vivo. La neta, güey. Mira, alguien. Salta para acá. Salta para acá y quítale eso. Yo lo mando a la mierda. Yo lo mando a la mierda. Yo lo mando a la mierda y se acerca. Creo que... Uy, creo que no es buena. Matenlo, matenlo, matenlo. Hay que matarlos. Estamos matando. No. No puede aventar hasta allá. Hola. Ya, ya, ya. Si lo hacemos. Güey, ya. Si te mamaste, te mamaste. Wey, pensiste, wey. Holy shit. Iba a ser lo de quedarse ahí, wey. Y cómo se murió. Pero cómo se murió. ¿Cómo te muriste después del Baron? El Baron. Ay, shit. Lo tenemos gratis. La verdad sí, es muy malo esto. Ahora sí, ellos se pueden hacer el Baron. Hay que cubrirlo más todavía. Qué mal, güey. Super sata. Tengo TP. Kaisa va a ir para su rojo, se me hace ahorita. Sí. Qué mona ahí está. No tiene flash igual. Matamos a ese Galio? No hay nadie en mid. Uy, está llegando un TP. Eh, TP, TP. Lo hace, lo hace. Lo hace, lo hace. Te pongo, te pongo. Te pongo, te pongo. Lo mató la otra. No, me mata. La onda de Nali, loco. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, salió perfecto, man. Dijo. Que la matas a la... No, 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 no. Está estúpido este güey, eh. Si gana, no, si gana. Buenísima. La ralentizo, la ralentizo. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, qué mamadas. Vamos por el Baron, vamos por el Baron. No tiene jungla, no tiene jungla. De hecho, sí. Están andando buenísima. Ya, vayan a sobrevivir. Uy, mierda, llegó la caixa. Venga. No se mueran, no se mueran. Vamos al Baron. Ya, es Nashor, Nashor. Ven, 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 ven. Está muy... No, pero... Oh, men. Pero qué haces, mega. Oh, my God. Vente, vente, vente. El... El... Oh, men. Uy, no. Vente, vente, vente. Ahí te amo la cátela. Llevo yo como ulti de Galio, pero... Me falta el trance. Dale, dale este. Todos tengo energía. Se murió. Echete para atrás, echete para atrás. Oh, qué buena. Oh, qué buena. Ey, ey. Small pick Lee Sin, bro. Es mal... Men, qué... Está ahí intento mucho. Pues, de... De hecho, si es small pick. Solamente que ellos no saben jugar contra un Lee Sin. Click them. Esto se trata Lee Sin, bro. No es buen pick nunca. Hay mejores junglas. Viene Nocturne, cuidado. Sí, si ven este ward. Le tomo... Voy para allá, voy corriendo, voy corriendo. No tengo small, ya está dentro de cuatro. Hay que... Hay que pelear, hay que pelearle. Hay que pelearle, sí, sí. Esta vez no lo voy a salvar. No, no lo voy a salvar. Ay, cague mi W. No, no lo voy a salvar. Dale este... Le tomo, lo agarro. No, ya, ya. No, no es cierto. Trago, 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 trago. Lo cancelé, no lo cancelé. Este set es el más cagón del mundo en términos de patear, de empujar. Ya lo salvaste tú y lo salvé yo. Ya sé, cabrón. No, no puede ser. ¿Smite? ¿Tienes Smite? Sí. Ahí está. Buena. Bueno. Agarra. Maten este, maten este. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Venga, perpérense para atrás. Ahí está. Buena, 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 buena. Eh... Venga, posición hace bien, posición hace bien. Uy, let's go. Se agarraron el Drake, pero podemos seguir por mid lane. Ya, ya, yo creo que reset, ¿no? Los que tengan que hacer reset. No, no, no. Porque tenemos Nacho y tienen dos muertos. Sigamos todos mid. Ok. ¿Qué buenas ellas? ¡Caballo! 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 ¡Woo! Uy. No, man. F***, vean. ¿Por qué hay steps? ¡Ya está madre! Gracias. ¿Por qué haces esos steps? Es una... En una space, güey, ahí. Va un chingo el steps que hace las mismas. Uy, es mega. Sabien, tumbamos esto, tumbamos esto también. Te emocionó el caballo, güey. ¡Caballo! ¡Robemos con la! ¡Robemos con la! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Para el blue, yo creo que... El red no está, eh. Ya voy a su bot. Voy a su bot. Ya, ya, ya. Ahí fuga bot. Ya no pueden robar nada. Sí, sapos. Pero se puede. No, no, no. Bueno, están muy greedy. Están muy greedy. Ya salieron todos. Si saben que están ahí. No, tranquilo, tranquilo. No saben. Tengo... ¡Uy! Esta madre también. Ay, no. Es que robar es un arte, güey. Es un arte, güey. No, la verdad sí, eh. ¡Chau! 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 Tiene barón, pero acá ramo muy fácil. Ah, tiene... Ok, tiene barón. Tengo barón. Barrón. Ya tengo ulti. Tengo marrón. Cuidado, este. Cuidado. Cuidado. Que no está... El ciberiño. Gran parte del daño. Ehm... Agárrate, rojo. ¿Quién pensaría que un leasing... Tiene tanto daño en un late game, güey? Tiene un chingo. Es que... Es que tiene... Ese ítem que tiene el escurita. Muy bueno. Ah, sí. El eclipse, el eclipse. No, le doy rojo y me quita mi pinche jungla. Ya no le voy a mi madre a este güey. ¡Chau! 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 Bueno, 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 bueno. Bye. Muy buen pick ese. Buenísima gente. Seguimos por mid... En lo que Ceviche entretiene al Zed. No lo dejas baquear. Ceviche no lo dejas baquear. Creo que... No, de igual yo puedo llegar. Ceviche, pilas con tu ulti, eh. Yo puedo diviar aquí si quieres. Mira, mira, aquí tiene al Zed. Sí, sí, sí. Tú entras, Zed, y yo te digo la ulti de Galeo. ¿Está bien? Ok, Zed sigue ahí Cuidado, cuidado, no te mueres, no te mueres, estás tangueando Eh, ya está jugando, jugando, jugando Bueno, bueno, inhibilo y no, no, what the fuck? Zed no ulti, Zed no ulti ¡Miren, miren, miren! ¡Hijo cagada! Ahora pultear, no pultear, no pultear, no pultear Se murió, se murió, se murió, se murió, todo bien Ulti aquí, ulti aquí, ulti aquí Ayuda No, ya, ya no podemos ayudar, estoy contigo Uy, no Uy, dios mío Uy, ya, 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 ya no tengo nada, eh Buena, buena, buena ¿Podemos tomar eso? Acá estoy, acá estoy, acá estoy Ven, 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 para atrás ya ¡Linche el nami siempre más raro, mierda! Ya no hay gorón, ya no hay gorón PUSH, man Muy buena, muy buena bola, muy buena bola, amigo ¡Mira, mira, te haces el mambo! ¡Uy, man! ¡Ya, por favor! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Venga, Summer, denle! ¡Le duele, le duele el corazón! ¡No, mamesi! ¡Ya salimos! ¡Nada! ¡Oh, my God! ¡Lo que se salva ese Zed, cabrón! ¡Ay, oh! ¡El Zed sí, man! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está bien morirse ahí porque no hay objetivos! O sea, si nos vamos a morir en algún punto, mejor que sea ahorita y no después Pero... Mira, le diste 700 de oro a la Kai'Sa O sea, sí, pero si matábamos, podíamos ganar Entonces era uno por otro, decidimos una apuesta y no se pasaba Ese es su potencial carry, bro No hay problema No hay que ceder ese dragón, sale uno con 7 Además, yo no tenía tantos shotgun ¡Déjame solo! No, no le di ni madres, no tenía shotgun yo ¡Uy! ¡Un blue! ¡Oh, my God, man! ¡Oh, my God, man! ¡No, Nyx! Yo hice eso hace rato y no me dejó Sale Dragon en un minuto, ahorita vamos para allá Ya no tengo más red... Red ward Sí, ese es su alma, chavos, tenemos que pelear por el Drake con uña y diente La Kai'Sa ya no debería estar por aquí No tenía shotgun, no sabe leer Ah, 500 de hora, no lo vi Pensé que estaba más arriba Tranquilos, esta madre se gana, esta madre se gana Tengo poder para top Ah, me falta muy poco Para el item Para... ¿Quién está ahí? ¿Quién haces, güey? Una ulti aquí Van a hacer el alma ahí, yo sé Podemos seguirle puchando a mí a nosotros y reganar al alma, la chingada No creo, es un alma No, 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 eso es muy bien Podemos pelear y ganar Podemos pelear esa alma, o sea ellos van a... Pero es que ya tiene lugar, ya tiene lugar ahí Ven, 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 ven Voy a tirar el TP Voy a tirar el TP Voy a tirar el TP Poguar, Poguar Por acá, por acá Están en mid ahorita Se va a caminar por acá Uy, cuidado Silver, me mete para acá con la W Todo bien Eh, ya, ya, ya Tira TP ese biche o algo Que te ocupamos Aquí adentro lo hubieras hecho mejor No, yo creo que no, mejor atraer Aquí maten, aquí maten, aquí maten Eh, ven, ven Yo estoy tanqueando No, TP, TP Ay, ven Ay, llame con el Drake, llame con el Drake Uy, me mataron Ven, se lo lleva Bueno, ven Eh, yo, yo, yo me golpeo con la ulti en Ami Yo me puedo golpear con la ulti en Ami ¿Te ultio el nocturne, venga? Sí, me mataron No te puedo llegar Ayúdame, ayúdame Es que no es bueno, me van a matar No, 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 no Es Baron de ellos, pero me lo robo No, no hay pedos, Winneta O sea, no se pierde todavía Full, full, full Full, 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 full Intenta robarlo Me la voy a llevar No, no, no creo, no creo Porque si intenta robarlo A lo mejor podemos perder ya No, 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 no Deja que lo intente, Ramon Deja que lo intente 5000, ¿verdad? 3000 Tengo que entrar ya ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo, ya, 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 ya! Yo lanzo, ¡Lanzate! ¡Uff! Casi De hecho Un minuto para salir Hay que esperar En 2000, si me lanzaban no lo agarraban, ni de pedo Me van a cesear a este pin Y esa ulti, wey, para cancelar Esos años tarde Cuatro veces Ay, yo la probé, ¿cómo estás? Casi, casi La otra espero a que ulte el Nocturne Y luego entro, wey No, siempre se va Tu wey, nunca la usas para nada Cuando el Nocturne se te lanza Pero perdimos varon, pero agarramos Les negamos alma, y si la agarramos, nosotros vamos a tener Un chingo más de defensa Casi, te gusta bien tu mega, tu wey Para salir del Nocturne No me rompas el red, wey Eso está en mamón, eh Es porque me quitaste el blue, wey No, 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 no Oco por oco Hay que piquear a alguien, wey Pues ahí está sola Si se acercan, tal vez se mueran Voy a ir a la topa a farmear Porque me hace falta poquito para mí No sé Voy a irme a irme a guardián chat, creo Vamos a aprovechar Tranquilo, tranquilo, Dios mío, Dios mío Aquí está esta madre, el cangrejo ¿Saben cuál es el problema de que no estamos jugando en las teamfights? De que estamos jugando muy separados En momentos de las TF Eso no está tan mal, un ulti del R Pero no está tan mal, no está tan mal Eran dos nada más, ahí podíamos entrar fácil No, 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 no es para nada Es que tienen Galio y Nocturne Así que esos dos son cuatro, eh Tira tu ulti, tira tu ulti, Ivana Uy, mierda Te voy a tirar el sello Me muero, me muero, me muero No, no No, no, lo hubieras patear y lo matábamos Uy, de hecho sí Tenía escudo de Mamor, a la madre Si Juan, no lo hubieras patear y lo matábamos Pues no quería morir Yo también, aquí ya son 50 Oh, a ver el penta A ver la penta del Mega ¿Mega aguanta, Mega aguanta? No, uy, Dios mío Un ulti ahí, la pinche peta que hizo un ulti, cabrón Uy, me prego esa madre Pon Agui No, ya valió madre Ah, tenía frase aún Sí, hijo, güey Ni 20 segundos da, no El set hizo todo, güey El set tanqueaba un huevo y pegaba demasiado Pero sí, el set era el que era el diamante, bueno Tiene sentido El set es bueno, güey Como amigo, Vladimir Una paja y a dormir Vladimir Tiene sentido